Este sitio utiliza coques para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Al continuar navegando por este sitio, acertas este uso. Más información copyrights a Radna Fijer. Alina L. Segarra, líder de Ura y Ford de Rifaz, reivindica el orgullo de las minorias. Aunque eso le haya costado un disgusto con su madre, mano derecha de Rudolf Giuliani, se marchó de casa a los 17 años, recorrió Estados Unidos viajando en trenes de mercancías, abandonó la adolescencia viviendo a salto de mata y aprendió a tocar la guitarra y el bando en las calles de Nuevo Orleans. Allí nació su grupo, Ura y Ford de Rifaz, un colectivo de personajes tan inquietos como haya que recuperaban a música folk norteamericana. Tras una década creciendo en la escena independiente, con menciones elogiosas en los medios especializados y cameos en la serie de HBO 3M, el año pasado publicó el disco que les ha permitido dar giras internacionales y artículos elogiosos en Washington Post y New York Times, gracias a The Navigator, un álbum conceptual sobre una mujer lesbiana, puertorriqueña y pobre que despierta 40 años después en unos Estados Unidos que no reconoce, Alina L. Segarra, Bronx, Nueva York, 1977, ha ganado la consideración de altavoz de la realidad de las minorías en la América de Trump. Hace canción política, llama a la unidad de los oprimidos y reivindica el valor del legado New Yorkan, la cultura de las primeras generaciones de puertorriqueños que crecieron en la gran manzana a partir de los años 60. Como reacción a su invisibilidad, cuando no caricatura West Side Story ofrecía una imagen de latinos pandilleros, ignorantes y festivos ruidosos, intelectuales como el padre de Alinda, un profesor y músico, frecuentaban el New York and Pouch Café o colaboraban en periódicos obreros como Palante, ambos están presentes en las letras y el espíritu de The Navigator. También activistas como su madre, Ninfa Segarra, una mujer que en los años 90 acabó como teniente de alcalde de Rudolf Giuliani, asumiendo políticas conservadoras. Mi madre trabajaba mucho y yo en realidad vivía con mi tía Nereida, recordaba hace unos días a Alina Lea Segarra a su paso por España. Por primera vez actuaba en nuestro país, comparadas en el Festival Macul y en Barcelona. Cuando comenzó a trabajar con Julián y yo tendría unos 13 años, pero ya le decía lo que pensaba y teníamos discusiones sobre política, me costaba entender como alguien que había empezado siendo una radical había adoptado las ideas del Partido Republicano. Ella decía que era una cuestión de madurez. The Navigator le ha servido para reconciliarse con una herencia cultural y musical que hasta ahora no había aparecido en los discos de Ura y Ford de Riffaz, sabe ya por qué comenzó a hacer música de raíces americanas. Hubo algo de negación por mi parte, pero fue sobre todo una cuestión práctica. Empecé a tocar el bandio y la guitarra cuando me marché de casa, era más fácil de cargar con eso que con cualquier otro instrumento. Luego, cuando actuaba en la calle, me encontré con que la mayoría de la gente hacía folk y era relativamente fácil de aprender. Supongo que fue una evolución natural, porque yo había dado mis primeros acordes siendo un adolescente con canciones de Nirvana. En mi peregrina no entré en contacto con novos que vivían como Bad Dylan y los primeros beatniks, yo no quería tener nada que ver con la cultura mainstream de Estados Unidos y esto fue lo más radical que encontré en ese momento. El folk es música hecha por, para y sobre gente pobre, que era con la clase social que yo me identificaba, ¿sabes qué es lo más curioso? Que yo había empezado escuchando punk y hip hop, y el folk me recordaba muchísimo a ambos. Como fue su inmersión en la música latina. Tuvieron mucho que ver los músicos a los que fui conociendo. Al ver que venía de una familia de inmigrantes puertorriqueños me hablaban de gente como Fanny All Stars, Tito Puente, Héctor Lavoie. Y entonces aparecieron en mi vida de Ghetto Brother, una banda callejera del Bronx formada por puertorriqueños que consiguieron una tregua con sus rivales de Nueva York y se dedicaron a hacer música. Grabaron un disco en 1971, Power Fuerza, que he escuchado muchísimo y ha sido una gran inspiración. También los discos de Rodríguez, al que conocí a través del documental Searching for the Sugar Man, y me ha aportado otra visión interesante sobre lo que es ser una minoría en Estados Unidos. Y no me puedo olvidar de músicos brasileños como los mutantes, Jorge Denchor, el movimiento Tropicalia, copyright proporcionado por Condé Nast España una ha vivido en las calles, es una excombitda, se ha identificado como queer y feminista, en los últimos tiempos está reivindicando su pertenencia a una minoría. ¿En qué facetas se siente más amenazado por la política del presidente Trump? Creo que hay gente mucho en una situación más complicada que la mía, para ser sincera. Y eso que es completamente cierto que pertenezco a muchos grupos que han sido cuestionados últimamente en Estados Unidos, pero no me puedo comparar con la situación de la gente sin documentación, que están viendo diariamente cómo se les separa de sus familias o se les impide el paso en las fronteras. Ante situaciones así, yo solo hago lo que puedo para usar mi plataforma y denunciarlo con todas mis fuerzas. Dicho esto, no quiero dejar de responderte. Definitivamente mi vida como mujer es lo que más amenazadas ha sentido con alguien como Trump en la Casa Blanca, lo que más me preocupan son los niños que están creciendo con el ejemplo de que alguien así puede ser presidente y que hay que respetarle. Lo que dice sobre las mujeres es sencillamente asqueroso, hace que me entre en no seas, si yo fuera hoy una niña y la estuviera viendo pensaría que nadie va a protegerme, que tipos como él tienen la libertad de comportarse como depredadores. Además, como puertorriqueña, creo que mi comunidad está siendo señalada de una manera terrible, que están aflorando prejuicios raciales que creíamos haber comenzado a superar. Residente denunciaba recientemente Iván y dice que, por sus especiales circunstancias como estado asociado, Puerto Rico tiene como presidente a alguien que no ha votado. ¿Cuál es su relación con el país de sus abuelos? Residente, coincidí con él durante la grabación de The Navigator porque estábamos en el mismo estudio, Electric Lady, en Nueva York, le admiro muchísimo y fue increíble coincidir con él aunque fuera brevemente. Me pareció una persona muy prudente y amistosa, y cuando me dijo que nuestra sección rítmica sonaba muy latina para mí fue un alivio, pero me habías preguntado por mi relación con Puerto Rico, ¿verdad? He estado allí hace no mucho con motivo de una conferencia feminista. De niña solía ir a menudo con mi familia, pero tengo una relación extraña con Puerto Rico, vivo dividida en medio de varias identidades y cuando estoy allí no puedo reclamarlo como algo que me pertenezca. Me siento como una forastera pero a la vez experimento una atracción e interés hacia ese lugar, descubrir dónde se casaron mis abuelos, o pasar por el lugar donde se esparcieron las cenizas de uno de ellos, es como si esa tierra soñada de la que me han hablado desde que era una niña fuese demasiado real para mí. Todavía tiene que pasar tiempo antes de que logre explicarlo bien. ¿Tiene algo que ver el idioma? Me ha dicho que sabe algo de castellano pero que no se atreve a hablarlo en público. Ayer estábamos en esa taberna madrileña la que dicen que Ernest Hemingway iba siempre. ¿Botín? Sí, creo que era esa. El caso es que mis compañeros del grupo me decían que pidiera yo en castellano, pero soy incapaz, me pongo muy nerviosa. Me encantaría hablarlo bien, porque quiero ser educada con la gente de aquí, pero no puedo ni miedo a cometer errores. Mis amigos me dicen que beba vino y que me lance, quizá debería hacerles caso. Lo curioso es que a mí siempre me ha dado igual que la gente no hable un inglés perfecto. Bueno, el caso es que en mi familia solo hablaba en español entre ellos, pero nunca conmigo. He llegado a pensar que es su manera de decir cosas de mí simplemente. En cualquier caso, eso va a cambiar. He estado pasando una temporada en México, aprendiendo la lengua con una familia de allí, y tengo previsto volver. ¿Cuál es su palabra favorita en castellano? Creo que lo que más me gusta decir en español es palante. A fuerza de cantarlo ya lo he incorporado a mi vocabulario diario y me siento muy empoderada y segura cuando lo grito. www.revista Vanity Fire.es más noticias, en MSN 2.10 cantantes que nunca se han ganado un Grammy, fuente, people en español, 10 cantantes que nunca se han ganado un Grammy. Cuéntanos tu opinión de MSN e indica una valoración global para ellos.